Bueno, gracias por acudir un nuevo día a este ciclo de conferencias. Llegamos al final de las conferencias de este año 2022. Esperemos que todas hayan sido de su agrado y seguro que la de hoy también. Y citarles para el año que viene, no sin antes pasar por el día de mañana, que es nuestro día grande de la asociación y del museo, con el desfile y con todos los actos que tenemos aquí, con el disparo de aquel pequeño cañón, que venga allí de 48 libras. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro conferenciante, que es el coronel José Luis Calvo Alvero. Es coronel de Infantería de Estado Mayor, está destinado en la Secretaría General de Política y Defensa y es el director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa. Sus destinos anteriores incluyen el USA Army World College en Pensilvania como profesor de teoría de la guerra y seguridad nacional, el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas y el Estado Mayor Conjunto en Madrid. Fue profesor de Estrategia e Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en Madrid y ha participado en operaciones en Bosnia y Afganistán. Es autor de numerosos artículos y otras publicaciones y ha recibido el primer premio de la revista Ejército de Tierra en los años 1999, 2006, 2010 y el premio Defensa en 2004. Y nos va a hablar de un tema de candente actualidad como es Ucrania. Así que ya sin más dilación les dejo con el coronel José Luis Calvo Almero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Y es un placer estar también en este marco, ¿no? En este museo de la antigua fábrica de artillería. Y el tema de hoy, aunque en principio es un tema de actualidad, es un tema del conflicto bénico, pues bueno, tiene su relación también con la artillería y con la tecnología, que es lo que se llamaba a cabo aquí en la fábrica de artillería de la Cavada, ¿no? La artillería en aquella época, en el siglo XVII, pues era realmente la tecnología punta, ¿no? Es lo que era, pues como hoy en día puede ser la microelectrónica. Y la guerra de Ucrania, pues es una guerra que algunos llaman una guerra de artillería. Es decir, una guerra que al final, después de muchas dificitudes, pues ha acabado en un juego artillero. Y de hecho, pues se ve que los materiales que se dan a uno y otro bando por parte de Estados Unidos o de otros países, pues son esencialmente materiales de artillería. Y es una guerra en la que también se ve la importancia de la tecnología. La tecnología siempre ha sido uno de los principios de cualquier conflicto bénico. El que tiene una tecnología superior parte con una ventaja bastante importante. Pero la tecnología no lo es todo. Es decir, la tecnología pura, el disponer de una tecnología superior, no lo es todo. Hay que aprender a emplear esa tecnología. Hay que aprender cómo se puede sacar el máximo partido de esa tecnología en un conflicto. Y eso en Ucrania estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo mucho en todos los ejércitos. Al final todas las guerras son desgraciadamente un campo de experimentación. Y todas ellas son una escuela donde se aprende cómo puede ser el conflicto de mañana. Que esperemos que no llegue, pero que bueno, pues nuestra obligación es estar preparados por si llega, lógicamente. Bueno, pues dicho esto, voy a intentar hacer un resumen de la guerra bucrania. No lo he planteado como la típica explicación de cómo empezó la guerra, las causas, los antecedentes, porque yo creo que esto es más o menos conocido. Lo he planteado más bien como una serie de cuestiones clave que son consecuencias de la guerra de Ucrania y que de una manera o de otra están teniendo consecuencias de nuestras vidas, nos están cambiando la vida. Cuando vamos al supermercado la situación no es la misma que antes de la guerra de Ucrania. La situación política en el mundo tampoco lo es. La escasez o la abundancia de algunos alimentos tampoco lo es. Y eso que vivimos en un país relativamente privilegiado, porque si viviésemos en África, pues hay sociedades que están siempre en el filo del desastre humanitario y con la guerra de Ucrania se están cayendo hacia el desastre. Entonces es una guerra con muchas consecuencias para nuestra vida y muchas consecuencias para el futuro, porque en alguna manera se está cambiando el orden del mundo. Es decir, el mundo siempre está cambiando, el orden mundial. Pero digamos que hay periodos de estabilidad. Entonces hemos vivido un periodo de estabilidad en el cual Estados Unidos era, digamos, la potencia dominante. Eso empezó a cambiar cuando China empezó a crecer. Y ahora con la guerra de Ucrania, según como acabe la guerra de Ucrania, pues la situación puede volcarse hacia un lado o hacia otro. Estados Unidos puede continuar siendo la potencia dominante durante unas décadas más o quizás una alianza entre Rusia y China pueda poner en cuestión esa supremacía norteamericana. Y eso también le da influencia en nuestras vidas. No es lo mismo un mundo en el cual el líder es Estados Unidos o es Occidente, que un mundo en el cual el líder es China, que tiene un modelo político, social, cultural, completamente diferente. Entonces todo esto tiene influencia. Y es importante al menos estar un poco informado de lo que está pasando porque ya digo, no ya simplemente por curiosidad de lo que ocurra, sino que bueno, lo que ocurre tiene influencia final en mi vida diaria. Bueno, me he planteado una serie de cuestiones. Bueno, en primer lugar, el fallo que se ha producido en el sistema de seguridad en Europa. La guerra de Ucrania es la consecuencia de un fallo en el sistema de seguridad. Un sistema de seguridad europeo que era muy complejo, muy bien elaborado después de la Guerra Fría, que se ha ido olvidando, se ha ido cayendo y que al final ha fallado. Pero ha fallado porque todo el mundo lo ha abandonado, lo ha descuidado. Lo veremos un poco más en profundidad. El segundo punto es una cosa que para algunos se había olvidado, que es que una guerra es todavía posible. Una guerra grande, una guerra en Europa, una guerra convencional, es todavía posible. Algo que hace 10 o 15 años, si nos hubieran preguntado, incluso a nosotros, a los militares, hubiéramos dicho, bueno, eso es muy improbable, ¿no? Una guerra en Europa, una guerra convencional entre países. Eso puede ocurrir en otras regiones del mundo, pero en Europa es muy difícil. Pues ya la tenemos. Y es una guerra grande, es una guerra sangrenta, con mucha destrucción y con mucho impacto en el resto de Europa. El tercer punto es que esta guerra ha reforzado a la OTAN, el vínculo transatlántico, el vínculo transatlántico. Hemos tenido hace poco la última cumbre de la OTAN en Madrid, organizada por España. Y bueno, la organización se ha visto reforzada. De hecho, países que durante toda, no toda, pero gran parte de su historia han sido neutrales, como Finlandia y Suecia, pues ahora quieren entrar a la OTAN. ¿Por qué? Porque han visto que, bueno, pues hay una amenaza rusa, rusa ha invadido Ucrania. Si Rusia invade Ucrania, pues nadie nos dice que el día de mañana, pues pueda invadir algunas islas del Báltico que pertenece a la Suecia. Finlandia tiene una frontera de más de mil kilómetros con Rusia. Entonces, bueno, pues han dicho, yo estoy más seguro bajo el paraguas de la OTAN. Y esto, pues también ha significado, este reforzamiento de la OTAN, también ha significado, todavía no se sabe muy bien, si un reforzamiento o un debilitamiento de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Esa idea que tiene la Unión Europea de, en el futuro, desarrollar una defensa propia, un ejército propio, aunque esto será muy largo trazo, pues para algunos analistas esto ha salido reforzado y para otros ha salido debilitado. Discutiremos un poco sobre esto. Luego hay otro punto que es el futuro de Rusia. Rusia realmente ha hecho una apuesta tremenda con la invasión de Ucrania y se está jugando su futuro. Una apuesta que le ha salido mal. Yo siempre decía de Putin, Putin es un buen jugador de póker que tiene malas cartas. Rusia tiene muchos problemas económicos, de población, demográficos, tecnológicos, pero sin embargo Putin siempre jugaba de una manera muy audaz, manejaba bien sus cartas. Sin embargo, en Ucrania ha echado un nórdago, si hacemos la analogía con el MUS, ha echado un nórdago sin cartas suficientes y le ha salido mal. Entonces ahora está intentando arreglarlo. Pero entre que lo arregla y no, Rusia está perdiendo papel económico, está perdiendo capacidad tecnológica, está perdiendo parte de sus fuerzas armadas y está perdiendo también parte de su prestigio como gran potencia. Y esto puede tener consecuencias porque Rusia al fin y al cabo es un gran país. Es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, 150 millones de habitantes, que ya estamos viendo actualmente que es muy importante desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de la alimentación. Y entonces que Rusia se desgaste, se debilite o incluso después de la guerra llegue a entrar en una situación de desorden interno, pues puede ser algo bastante grave. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es una apuesta que ha hecho Rusia. O sea, nadie obligó a Rusia a invalir a Ucrania. Lo hizo Putin el solo. Se equivocó, se metió en un lobo azal y veremos a ver cómo sale del lobo azal. De momento no va a salir ningún tipo. Luego, en este punto, la guerra no se hace como antes. La guerra nunca se hace como antes. Es decir, todas las guerras son diferentes y todas las guerras cambian. ¿Por qué? Porque cambia la tecnología, porque cambia la organización, porque cambia la táctica, los procedimientos y porque a veces cambian incluso la propia idea de la guerra. La idea de la guerra que tenemos hoy en día, en el siglo XXI, no es la misma que la que tenían los que fundaron la fábrica de arquivo y de la acabada en el siglo XVII. La guerra era una cuestión entre reyes, para ver quién ocupaba el trono, qué dinastía estaba en el trono, que si se ocupaba ahora una provincia, se accedía a recursos. Hoy en día la guerra es algo totalmente diferente y se utilizan procedimientos y medios totalmente diferentes. Entonces, cada guerra es diferente. Pero la guerra de Ucrania sí que es verdad que nos ha demostrado que ese concepto de la guerra que teníamos, incluso que se nos ha enseñado a nosotros en las academias militares, pues ya no es así, ha cambiado. Ha cambiado muchos aspectos. Y entonces trataremos de estudiar algunos de estos aspectos. Y luego el último punto, también muy preocupante, y es que estamos actualmente en una situación en la cual la posibilidad de uso de armas nucleares es la mayor que ha habido desde la guerra de los misiles en Cuba, desde la crisis de los misiles en Cuba en el año 63, por lo menos. Es decir, nunca ha habido un riesgo mayor de utilización de armas nucleares que hoy en día. ¿Por qué? Porque en un momento dado, todo el mundo piensa que una Rusia acorralada, una Rusia que se vea derrotada en Ucrania, y no le van las cosas muy bien, pues acabe recurriendo a un arma nuclear como manera de decidir en los frutos. Y eso abriría un melón que nadie ha abierto, desde Hiroshima y Nagasaki. Nadie sabe qué hay que hacer en caso de que alguien utilice armas nucleares. Toda la estrategia nuclear que se nos enseña, incluso a nosotros que no tenemos armas nucleares, pero bueno, nosotros también estudiamos estrategia nuclear, se basa en que las armas nucleares no se utilizan. Se tiene, se aprovecha uno de que se están ahí, pero no se usa. Porque si se usan, se entra en una dinámica de acción y represalia que puede acabar con la destrucción mutua. Entonces, esto es una puerta desconocida. Esperemos que se lleguen a utilizar, pero hay un riesgo. Bueno, vamos entiendo los puntos uno por uno. En primer lugar, se ha producido un fallo del sistema de seguridad en Europa. En Europa vivíamos con un sistema de seguridad muy complejo, del cual a lo mejor no lo hemos consciente. El ciudadano normal, por lo tanto, es consciente de que, bueno, había una serie de tratados de limitación de armas, de control de armas, de confianza, por los cuales, por ejemplo, de vez en cuando, un equipo de inspección ruso podía pedir inspeccionar el armamento pesado del ejército español, venir aquí, a España, y darse una vuelta por los acortelamientos de un día de carros de combate, que es el de artillería, aviones, y verificar que los aviones y los carros de combate que hay, pues son los que se han declarado. Lo mismo podíamos hacer los españoles. De hecho, teníamos una unidad, la unidad de verificación, que de vez en cuando se iba a Rusia o se iba a Ucrania y verificaba que el material militar que tenían almacenado los rusos pues era el que habían declarado en sus partes oficiales, ¿no? Y que no tenían más del que decían y que lo tenían exactamente donde decían. Entonces, bueno, gracias a esto había una confianza, en que nadie estaba pensando en atacar a nadie, porque en un momento dado todo el mundo podía inspeccionar qué se estaba haciendo. Cuando había maniobras militares, se invitaba a observadores del otro lado. Cuando los rusos hacían sus maniobras en los top, pues invitaban a observadores de la OTAN. Cuando la OTAN hacía sus maniobras sin bandoar, pues invitaba a los rusos a que participasen o a que mandasen observadores para que viesen que no se estaba preparando un ataque a Rusia, que aquello era simplemente una maniobra. Bueno, todas estas medidas fueron cayendo poco a poco, porque las fueron abandonando unos y otros. En el 2007-2008 se abandonó el tratado este, el tratado fácil, el tratado de armas convencionales, donde se podían hacer inspecciones, y hace poco se abandonó el último tratado, que era el de cielos abiertos, que permitía que, pidiendo autorización, aviones de un lado o de otro, pudiesen sobrevolar el espacio aéreo de Rusia o de la OTAN y tomar fotografías de instalaciones militares. Esto ya no se puede hacer. Entonces, toda esa arquitectura de seguridad se ha ido perdiendo, se ha debilitado, se ha desgastado, y al final, pues la falta de esas medidas de confianza, porque al final son medidas de confianza, son medidas para decirle al otro, oye, yo no estoy preparando nada contra ti, y puedes venir para comprobarlo. Manda observadores que miren mis arsenales, que miren mis maniobras, para que compruebes que yo no voy contra ti. Al perderse esto, la desconfianza aumenta. Ya no se sabe bien si estás preparando un ataque, si estás preparando algo contra el otro, entonces la posibilidad de conflicto aumenta. Eso es una de las cosas que ha fallado. Pero por otro lado, también ha fallado la disuasión. Es decir, el equilibrio de seguridad en Europa se basaba, por un lado, en la confianza. No estamos preparando nada contra ti, puedes comprobarlo. Por otro lado, en la disuasión. Si algún día tienes la tentación de utilizar la fuerza, ojo, porque yo también soy fuerte. Pero eso también ha fallado, porque hemos dado una imagen de debilidad. Hemos gastado muy poco en defensa. Los Estados Unidos se han retirado de Europa. En Afganistán nos hemos retirado de una manera un tanto vergonzosa. Se han dado una serie de circunstancias en las cuales Putin ha dicho, esta gente es débil. Esta gente no le va bien esto de hacer la guerra. No son fuertes militarmente. Alemania tiene 250 aviones de combate, pero seguramente no tiene más de 50 operativos. España, pues un poco mejor, pero no mucho mejor. El Reino Unido, que era la gran potencia militar de la Unión Europea, se ha salido de la Unión Europea. En la OTAN hay problemas, porque con Trump hubo problemas. Trump no le gustaba nada a la OTAN. Entonces, quizás es el momento de ataque. Entonces, la disuasión, esa capacidad para disuadir al otro, porque tú das la sensación de que eres fuerte, también ha fallado. Y al final han fallado las dos cosas. Ha fallado, por un lado, la parte suave, la parte de medidas de confianza, y también ha fallado la parte dura, la parte de disuasión. Porque al final todo sistema de seguridad se basa en eso. Se basa, por un lado, en mostrar fuerza, y por otro lado, en mostrar mano tendida. Palo y zanahorio. ¿De acuerdo? Pues ha fallado el palo y ha fallado la zanahorio. Y entonces eso está detrás de la crisis en el país. En segundo lugar, el recordatorio de que una guerra es todavía posible. Esto era algo que habíamos olvidado. Ya digo que habíamos olvidado incluso a los militares. Los militares, de hecho, desde hace 10 años, nos dedicábamos, pues bueno, primero durante la época de las intervenciones en Irak, Afganistán, la lucha contra el terrorismo, pues insurgencia, contra insurgencia, operaciones de paz, estabilización, y después empezó a hablar de la guerra híbrida. La guerra híbrida es una mezcla de acciones militares y acciones no militares. Ciberataques, desinformación, guerra económica, guerra psicológica, todo esto. Pero una guerra convencional, con carros de combate, con aviones, con artillería, con un país atacando a otro, no se veía muy probable. Se empezó a ver más probable a partir de 2014, cuando Rusia intervino, aunque no directamente, en Ucrania. equipó la península de Crimea, que fue una ocupación relativamente pacífica, no hubo bajas, no hubo combates, pero luego en el tono, sí que hubo más combates, más bajas, y fue un conflicto bélico con 13.000 muertos. Entonces empezó a pensar, bueno, quizás toda la guerra podría ser posible. Sin embargo, la idea general era que no, que no iba a ser posible. Y por lo tanto, no estábamos muy bien preparados. Estábamos preparados para otras cosas, para operaciones de paz, para operaciones humanitarias, para apoyar a las autoridades civiles, encima después de la epidemia de COVID, en la cual, lógicamente, en España nos hemos volcado, en el apoyo a autoridades civiles. Pero existía la idea de que eso no era posible ya ni lo. Para la última gran guerra que hubo en Europa fuera a la guerra de los Balcanes, la guerra de la antigua Yugoslavia, en Bosnia, en Prolacia, en Macedonia, pero no se esperaba una gran guerra convencida. Y nos ha pillado bastante por sorpresa. De hecho, nos ha pillado una por sorpresa que nos hemos dado cuenta que no estamos muy bien preparados por la guerra. La guerra de Ucrania nos ha traído a memoria cosas que habíamos olvidado. Por ejemplo, en una guerra te quedas enseguida sin munición. Como, por ejemplo, en una guerra tienes tantas bajas que con el ejército que tienes profesional no te da. Tienes que tener reservas. De alguna manera tienes que ser capaz de movilizar a la población porque si no, no puedes cumplir bajas. Claro, ya no tenemos ejércitos de reemplazo. Tenemos ejércitos profesionales y tenemos ejércitos pequeños que están diseñados para proyectarse fuera y que en principio no se prevé que haga falta movilizar a decenas de miles de personas porque no se prevé en grandes guerras. Sin embargo, la guerra de la Ucrania nos ha demostrado esto. Si no tienes reservas, si no tienes munición, si no tienes piezas de repuesto, a los dos meses tu ejército está paralizado porque no tiene efectivos, porque los materiales no funcionan y porque aunque funcione no puede disparar, no tiene munición. Entonces, todas estas cosas que se sabían en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, pues las habíamos olvidado. ha sido una sorpresa no una sorpresa agradable porque estábamos más seguros con una Europa en la que estas guerras parecían que no eran posibles, pero de alguna manera ha sido una ducha de realismo. Hemos vuelto a pensar en que habrá que pensar en comprarnos munición, en comprarnos piezas de repuesto y en que necesitamos reservas. Eso no quiere decir que vayamos a volver al servicio militar obligatorio, pero sí que tenemos que potenciar lo que se ha visto al voluntario, sí que tenemos que potenciar de alguna manera que haya personas con cierta instrucción militar que en un momento dado se puedan volver a ser. Esta es una de las consecuencias de la guerra. Incluso hay países que han regresado al servicio militar obligatorio de algunos países nórdicos. Pero bueno, eso es más bien la excepción. Pero sí que es verdad que tenemos que pensar en que si alguna vez hay una guerra grande necesitamos esa capacidad de reponer tanto bajas como material. La OTAN y la Unión Europea. Bueno, en general la OTAN ha salido reforzada porque lógicamente ¿para qué se creó la OTAN? La OTAN se creó para hacer frente a la amenaza de la Unión Soviética allá en los años 40 después de la Segunda Guerra Mundial que bueno, la Unión Soviética movilizó desmovilizó parcialmente sus fuerzas y había una amenaza de que en un momento dado pudiesen invadir el resto de Europa. Luego con el tiempo se ve que esa amenaza no era tan inminente. Pero bueno, estaba ahí. Se creó la OTAN para hacer frente a la amenaza soviética. La Unión Soviética desapareció pero Rusia fue el heredero o la heredera y claro, ahora ha renacido ese temor. Ya no es la Unión Soviética ahora es Rusia. Pero ese temor a que vuelva a haber una gran guerra y que hay un país como Rusia grande, potente, militarmente bastante eficaz. Eso pensábamos. Que en un momento dado pueda realizar acciones militares contra el resto de Europa pues ha renacido y por eso Suecia o Finlandia se han metido en la OTAN. Entonces, por eso la OTAN ha sido reforzada. La OTAN va a contar actualmente con 32 miembros. De los 27 miembros que tiene la Unión Europea, 23 es conya de la OTAN. O sea, la Unión Europea en realidad digamos que es también la OTAN. Hay cuatro países que no son miembros de la OTAN que además son países pequeños. Son Malta, Chipre, Austria, Irlanda. Todos los demás miembros de la Unión Europea son también miembros de Europa. Entonces, bueno, la organización se ha visto reforzada. Y además, el presidente Biden pues ha intentado recuperar esa idea de que Estados Unidos tiene compromiso en la defensa de Europa. Cosa que con Trump no estaba muy clara. Trump cuando visitó Europa dijo bueno, debemos saber por qué son de entrar en guerra por Montenegro o por Lituania o por un país de estos pequeños. Pues quizás no valga la pena. Entonces, todo el mundo se puso a temblar. Sin embargo, Biden ha reafirmado no, no, Estados Unidos tiene un compromiso, está dispuesto a defender a Europa, está dispuesto a intervenir en Europa. Siempre y cuando ustedes, los europeos, se gasten un poco más en defensa. Pero bueno, pero él ha, de alguna manera, resucitado esa confianza en el apoyo de la Unión Europea. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea precisamente este año tenía grandes planes. Este año sacó lo que se llamó la Rúcula Estratégica, que es un documento en el que se definía lo que había que hacer para ir avanzando en esa defensa autónoma europea. Lo que pasa es que, claro, con la Gran Ucrania, pues todo esto ha quedado expidimido. Y con el reforzamiento de la OTAN, el papel de la Unión Europea ha quedado un poco en segundo plano. Sin embargo, tiene un papel importante porque gran parte de las sanciones contra Rusia vienen de la Unión Europea. Y gran parte de las consecuencias de esas sanciones las está sufriendo a la Euroeuropea. Todo el problema del gas, todo el problema del petróleo, en parte también el problema de muchos materiales, muchas materias primas. Por ejemplo, la industria alemana funciona con materias primas que vienen de Rusia. Pero vamos, materias primas no solamente gas y petróleo, sino cosas como materiales raros como el molibdeno o como el volframio. este tipo de materiales raros, pero que son esenciales para la industria, pues venían en gran parte de Rusia. Y si Rusia aporta eso o se le sanciona, pues la industria alemana empieza a tambalearse. Entonces, los europeos hemos sufrido bastante esta guerra, pero parece que hemos quedado un poco en segundo plano. También es verdad que se ha apoyado bastante a Ucrania. Es decir, a Ucrania se le ha dado mucho dinero, mucho dinero en fondos en créditos, mucho dinero en fondos humanitarios, en ayuda humanitaria y mucho dinero también en ayuda militar, lo cual ha sido una novedad en la Unión Europea. Eso de que la Unión Europea le dé ayuda militar, le dé armas a otro país es nuevo. De hecho, si se hubiera dicho hace 20 años hubiera sido imposible. La Unión Europea no se gasta dinero en eso. De hecho, hubiera sido imposible administrativamente hace 20 años porque no había fondos de los cuales se pudiese sacar dinero para gastarlos en armas. Actualmente sí que los hay y entonces se han utilizado y se han dado miles de millones de euros a Ucrania en armamento. Entonces, el papel de la Unión Europea ha sido más importante de lo que se piensa. Lo que pasa es que ha quedado un poco oscurecido por el reforzamiento de la OTAN, por el gran papel que está teniendo la OTAN y por el gran papel que está teniendo sobre todo Estados Unidos. Sí que es verdad que con esto de la guerra de Ucrania todo el mundo se vuelve hacia la OTAN y todos los proyectos que había para mejorar la autonomía defensiva europea, la autonomía estratégica, pues están un poco olvidados. Entonces, no está muy claro si esto va a significar que la Unión Europea se va a reforzar militarmente pero manteniendo el vínculo con la OTAN o si ese reforzamiento militar se va a olvidar un poco y se van a volcar todos los esfuerzos en la OTAN. Eso es algo que no está muy claro. No es una buena cosa porque sí que es interesante que la Unión Europea llegue a desarrollar sus propias capacidades militares porque eso le daría más autonomía, ¿no? Si no, es que dependemos totalmente de Estados Unidos. Hombre, en el caso de la guerra en Ucrania estamos todos de acuerdo en que hay que parar a Rusia, ¿no? Pero si mañana hay una crisis, yo qué sé, en el norte de África, pues a lo mejor Estados Unidos dice, pues a mí no me interesa. Y Europa dice, pues para mí es vital. Pero Europa no tiene los elementos militares para intervenir. Entonces, es interesante que Europa desarrolle esa cierta autonomía para en un momento dado poder intervenir de acuerdo con sus intereses sin tener que depender de nadie, ni siquiera de Estados Unidos. Entonces, esto puede ser una consecuencia también un poco negativa. En el plano ya global, sí que es verdad que el mundo se está dividiendo en dos. Todavía no está muy claro esto, que se esté dividiendo en dos, pero sí que hay una tendencia. Uno de esos dos es Occidente y el líder de Occidente es Estados Unidos. El segundo sería la Unión Europea y luego hay una serie de países asiáticos como puede ser Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, América, Marruecos, en África, Árabe Saudí, en fin, aliados habituales en Estados Unidos. Y luego, el otro bloque, el líder sería la China, con Rusia como apoyo militar y luego con una serie de países en desarrollo en África y Latinoamérica sobre todo, pero también en Asia, que apoyan o no es, apoyan a este bloque o bien no están muy contentos con el bloque occidental. Esto es algo que se está empezando a ver, no es que existan los bloques, pero se está empezando a ver y la guerra de Ucrania quizá lo acelere, porque sí que es verdad que hay Occidente, Estados Unidos, que lo han condenado a Rusia, han apoyado a Ucrania, mientras que hay muchos países en desarrollo que no saben qué hacer. No saben si apoyar a Ucrania, les parece que eso sería ofender a China y a Rusia y China y Rusia son importantes porque son exportadores de materias primas, China es un exportador de créditos, China está dando créditos a toda África, a toda América Latina y no quiere, muchos países no quieren ponerse a más de China. Tampoco es que China esté apoyando a Rusia, porque seguramente a China no le ha venido nada bien que Rusia invale a Ucrania y que se crea un conflicto, pero bueno, China no puede condenar a Rusia porque sería una ventaja tremenda para Estados Unidos. Entonces China se mantiene ahí un poco entre dos aguas, no condena a Rusia pero tampoco la apoya directamente, que sepamos no le ha dado armamento todavía ni le ha dado tecnología. Entonces, no es que se hayan creado los bloques, pero sí que hay un cierto riesgo de que se cierren creando los bloques. Lo cual significaría una nueva guerra fría. No significaría que el mundo debería estar partidos en dos, habría de nuevo dos líderes, serían Estados Unidos y China y luego pues habría los que apoyan a esos líderes que serían Europa por un lado y algunos países asiáticos y por otro lado por Rusia y algunos países africanos, sudamericanos, etc. No sería tampoco una buena noticia. Un mundo bipolar de nuevo, otra guerra fría, pues es una cosa de que rompería las comunicaciones, rompería la colaboración en muchos aspectos, por ejemplo, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, en la lucha por conquistar el espacio, la tecnología espacial. Hoy ya se está hablando de que la cooperación para mantener la estación internacional se va a romper, entonces eso es una pena porque realmente esa colaboración entre países es muy importante y el futuro para encontrar materias primas está en el espacio, no está en la tierra, en la tierra se están acabando, entonces hay que salir para encontrar materias primas en otra parte y por eso hace falta colaboración entre países, entonces que se parta el mundo entre dos bloques no sería nada bueno, aparte que la posibilidad de conflicto aumentaría de nuevo. Entonces, bueno, la postura de algunos países va a ser decisiva, por ejemplo, la postura de la India, que es un país que nadie se acuerda de, pero tiene 1400 millones de habitantes, es la cuarta o la quinta potencia económica mundial, y si la India se vuelca hacia Occidente o se vuelca hacia China y Rusia, pues puede cambiar el panorama completamente. Entonces, las decisiones de estos países, India, Sudáfrica, Brasil, estas potencias crecientes, pues pueden ser exigidas. El futuro de la Federación Rusa. Bueno, ya hemos dicho que Rusia la verdad es que se estafó a su futuro. Fue una apuesta de Putin antes, es decir, Putin siempre se le ha equiparado con un zorro, ¿no? No es alguien que utiliza la fuerza de una manera abierta y brutal, sino que utiliza la fuerza con mucha astucia, ¿no? Sin embargo, en Ucrania se tiró a la piscina sin comprobar si había algo, es decir, se lanzó a todas sus fuerzas armadas o su ejército de tierra por lo menos a conquistar Ucrania por una información sobre Ucrania que no sabemos si se produjo un fallo de inteligencia o si sencillamente Putin, lo que les pasa a muchos dictadores, a muchos autócratas que al final se refugian en su palacio y se quedan aislados de la realidad y nadie tiene el valor de decirles la verdad, ¿no? Lo que le pasaba a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Nadie le decía que, bueno, hemos sufrido un desastre de Stalingrado porque la primera reacción podía ser cortarle la cabeza a un mensajero. Entonces nadie le daba malas noticias, con lo cual al final pues acabas viviendo en una especie de tiempo en el cual te crees que eres el más fuerte del mundo, pues quizás ya ha pasado algo con eso de Putin, ¿no? Lo sabemos. O quizás sencillamente ha sido un fallo inmenso de su servicio de inteligencia que han dicho nada. Esto, entramos en Ucrania, nos van a recibir con los brazos abiertos, al menos en la parte pro-rusa y esto ha acabado la gran dos semanas. Y la realidad se ha demostrado muy diferente. El caso es que de aquí, bueno, Putin es consciente que se ha metido un loazal, pero también es consciente de que tiene que salir de ahí como sea porque si no, sus días como dirigente de Rusia están contados. Para ser dirigente de Rusia tienes que demostrar que eres fuerte. Si no eres fuerte, no vales para dirigente de Rusia. Entonces, Putin sabe que si es derrotado, sus días en el Kremlin están contados. Entonces, está haciendo lo posible por intentar al menos dar una apariencia de victoria, tener algunas ganancias, poder presentar algo a su pueblo como una victoria que compensa a las muchas bajas que están sufriendo, que están sufriendo muchísimas bajas. ¿Qué es lo que pasa? que, bueno, con eso pues está llevando a todo el mundo a un callejón sin salida, ¿no? Porque Rusia es muy importante en cuanto a combustibles, en cuanto a energía, es muy importante en cuanto a suministro alimentario, es muy importante en cuanto a materias primas y es muy importante también porque es la segunda potencia nuclear del mundo. Tiene miles de clases nucleares. Entonces, se está creando una situación en la cual, pues bueno, entre las sanciones y la guerra, pues hay problemas con la energía, hay inflación, hay escasez, hay problemas alimentarios y no sabemos qué hablar con las armas nucleares, con lo cual, pues realmente no es una situación nada envidia. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sabemos. Se manejan ambos escenarios, ¿no? Uno es en el que Putin sencillamente intenta mantener sus ganancias territoriales y negocia con Ucrania, pero bueno, para eso tendría que interrotar militarmente Ucrania, cosa que de momento todavía no ha conseguido, ¿no? Y otra es que se conforma con, bueno, pues sencillamente que se levantan las sanciones, que se queda solamente con lo que serían las provincias antes de Donets, ¿no? Y que de alguna manera, pues que una campaña de propaganda convence a su pueblo de que se ha liberado a los rusos que vivían en Ucrania o algo así. Pero son las únicas dos salidas posibles, o sea, una derrota, que el ejército ruso sea derrotado en Ucrania y sea expulsado de Ucrania sería absolutamente inaceptable para Putin, porque significaría su fin. Es decir, el pueblo ruso no tiene un dirigente que muestra esa delidad, que ha llevado a la ruina, ¿no? Entonces está en un atolladero el hombre que veremos a ver cómo sale. Ya hemos hablado de esto, el mundo afronta las consecuencias de una guerra larga. Sí que es verdad que todos pensábamos, no, vamos todos, la mayoría, yo pensaba que la guerra iba a durar tres o cuatro meses por agotamiento, sencillamente porque ni Rusia ni Ucrania tienen muchos recursos para continuar la guerra durante mucho tiempo. Sin embargo, Rusia está sacando las reservas de donde las tenía, la munición, el armamento. Sí que es verdad que había mucho acumulado, porque todavía queda mucho de la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía un arsenal de armas tremendo y gran parte de esas armas están todavía almacenadas, ahora se están poniendo en servicio y más nuevas al frente. Claro, cada vez son más viejas, cada vez funcionan peor, cada vez son menos precisas, con lo cual cada vez hay más bajas civiles, pero bueno, están tirando de fondo de armario, lo que diríamos. Y los ucranianos están recibiendo mucho material de accidente. Ellos se habrían agotado ya si hubieran estado solos, pero claro, con la material que están recibiendo de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, pues no solamente están recuperándose, sino que además están inclinando un poco la balanza, porque les llega a ellos material más moderno que el que le llega a Rusia. A Rusia le llega material que además es antiguo, que viene del parque, de artillería, que ha estado ya almacenado 20 años, mientras que a Ucrania le llega el último material que le manda a Estados Unidos, tecnológicamente mucho más avanzado que el ruso. la guerra se está alargando. Y el problema es que al alargarse, todas estas crisis alimentarias, energéticas, se están cronificando, se están convirtiendo en crónicas. Y tenemos ya una inflación del 10-12% que veremos a ver cuánto dura, porque si la guerra dura hasta el año que viene, pues esto no irá mejor, seguramente irá mejor. Y luego el problema principal es que una guerra larga acabe convertida en un conflicto mayor, que en un momento dado se produce un incidente, que haya un incidente entre un avión ruso y un barco norteamericano y acabe tirándose misiles uno al otro. Que en un momento dado Bielorrusia se vea metida en conflicto, porque hay combates en la frontera o porque Putin fuerza a Lukashenko, al dirigente bielorruso, a entrar en el conflicto. Que Estados Unidos aproveche la oportunidad para avivar conflictos, por ejemplo en Georgia, para debilitar a Rusia. Y que todo esto al final acabe en un conflicto mucho mayor. Ese sería el mayor riesgo. De momento está contenido, la guerra está solamente en Ucrania, pero hay un riesgo de extensión, de extensión del conflicto y eso sería lo peor. De hecho, muchos de los esfuerzos de la Unión Europea van encaminados a intentar contener esa guerra y que se mantenga solo en Ucrania y no se expanda. Porque si se expande, y eso lo han dicho muchos políticos, últimamente podemos estar en la Tercera Guerra Mundial prácticamente. Bueno, voy a hablar un poco ahora sobre cómo se hace la guerra hoy en día. Ya no se hace como antes, ya he dicho que las guerras siempre van cambiando. Lo que pasa es que actualmente lo más importante de una guerra es la comunicación, son las conexiones. Es decir, la guerra hoy en día se hace en red. Entonces, lo más importante es que todos los elementos de un ejército estén conectados, interconectados, de tal manera que el cargo de combate pueda conectarse con el dron que está avanzando 100 kilómetros por delante, ver lo que el dron está viendo, conectarse con la artillería que está 100 kilómetros atrás y decirle, oye, el dron me ha dicho que ha visto un objetivo en tales coordenadas, vátele. Conectarse con el puesto de mando para recibir y dar órdenes y conectarse con el resto de sus unidades. Entonces, esa interconexión es esencial. El que es capaz de mantener esa red de comunicaciones tiene una ventaja tremenda en la guerra mundial. Todo eso depende de buenas comunicaciones, depende de redes digitales y depende de software. Si tienes que tener un software militar que sea eficaz y que sea también bastante, que esté bien protegido contra los ciberataques y contra la guerra electrónica. Y si tienes eso y eres capaz de comunicarte con tus elementos y con tus drones, con tu artillería, con tu puesto de mando, tienes todas esas conexiones aseguradas, tienes una ventaja tremenda. Entonces, la clave es la rapidez entre la interacción entre sensores, centros de decisión y armas. Hay un concepto que se llama gramos-i-com que es que esa interacción se produce en segundos. Es decir, que el drone localiza un objetivo se lo pasa automáticamente a un puesto de mando o se lo pasa a una pieza de artillería y esa pieza de artillería bate ese objetivo que ha descubierto el drone en menos de 10 segundos. Esa es la clave de la gramos-arma. Esa interconexión y que objetivo localizado es objetivo destruido en segundos. Claro, esto obliga, por ejemplo, a moverse constantemente porque en el momento que te paras eres un objetivo más fácil, te localizan y te hacen fuego y te destruyen. Entonces, te tienes que estar constantemente moviendo, tienes que tener mucha grada electrónica para interferir los drones enemigos, para interferir los sistemas, las redes enemigas, tienes que tener capacidad de ciberdefensa, tienes que tener mucha capacidad de observación, tienes que tener gente preparada para esto, para tomar decisiones en segundos. O sea, las decisiones ya no se toman en horas, como en Napoleón cuando estaba en su colina y veía, bueno, pues la batalla va bien, va mal, en un momento ahora es el momento de empezar la reserva. No, hay que tomar muchas decisiones en segundos, pequeñas decisiones pero en segundos, porque tienes un objetivo o tú te has convertido en un objetivo y hay que tomar la decisión de batirlo, de no batirlo, de moverte, de no moverte, y eso hay que hacerlo en segundos. Claro, para eso tenemos redes digitales y eso hoy en día es técnicamente posible, pero hace falta también la preparación psicológica del mando para ser capaz de tomar constantemente esas decisiones. Lo que sí que es verdad es que los vehículos no tripulados, los drones, tanto aéreos como terrestres como navales y la inteligencia artificial son esenciales. La guerra está cambiando sobre todo por el uso de vehículos no tripulados y por el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo ha ido la guerra en Ucrania? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, este es el punto de partida que yo creo que todos conocen. Rusia dominaba parte de las provincias de Donetsk y Luhansk y había ocupado la península de Crimea. Desde aquí, Rusia lo que hizo fue, el ejército ruso, planear una ofensiva muy compleja que tenía varios ejes, de hecho tenía hasta 11 ejes. Nadie ha intentado una operación de este tipo de la Segunda Guerra Mundial, 11 ejes de ataque en un frente de 2.000 kilómetros. Desde la operación Barba Roja nadie ha hecho nada parecido. Era muy complicado porque además el problema es que Rusia no tenía fuerzas suficientes. En la operación Barba Roja, en la invasión de Rusia a la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha desplegado dos millones y medio de soldados. Aquí Rusia había desplegado 150.000. Así que es verdad que la tecnología no te hace falta tanto de soldados pero la diferencia no es tanta. Es decir, probablemente para ocupar Ucrania como él quería hubiera necesitado probablemente más de medio millón de soldados. Entonces se quedó corto. Entonces era una maniobra muy compleja con muchas direcciones de ataque. Uno de los objetivos era llegar a la capital. Todas las tres direcciones de ataque del norte iban hacia Kiev. Probablemente con el objetivo de obligar al gobierno ucraniano o a huir de la capital establecer un gobierno provisional títere de Moscú y negociar con él la cesión de determinados territorios. Otras direcciones de ataque iban sobre la segunda capital de Ucrania que es Jarkov y la mayor parte del esfuerzo iba a ampliar las zonas ya ocupadas en el Donés y a enlazar la península de Crimea con el Donés. Con Vasco. Y probablemente también a ocupar algo de esa cosa que no pudieron llegar. ¿Qué pasa? Que todo esto era muy difícil. Había demasiadas direcciones de ataque. Había pocas fuerzas. Las fuerzas no estaban preparadas y la inteligencia era mala. La inteligencia era que las fuerzas rusas iban a avanzar sin casi oposición. La población civil les iba a recibir con los brazos abiertos y el ejército ucraniano se iba a desintegrar prácticamente. Además, si el gobierno ucraniano abandonaba Kiev pues el ejército ucraniano seguramente se recuperaría o se desobrería. Nada de eso ocurrió. Por el contrario los ucranianos se defendieron causaron muchas bajas a los rusos los rusos se dieron cuenta que el ejército ucraniano que había sido apoyado por Estados Unidos había sido entrenado por Estados Unidos durante muchos años era mucho más potente de lo que ellos habían pensado y además Ucrania empezó a recibir armas y equipos de Europa y de Estados Unidos mientras que Rusia empezó a recibir sanciones. Entonces la cosa empezó a no pintar demasiado bien. Claro las unidades rusas que habían penetrado rápidamente hacia Kiev para intentar tomar la capital se encontraron de repente aisladas con guerrillas ucranianas en retaguardia con unidades ucranianas que atacaban sus flancos rodeadas probablemente por eso se cometieron crímenes de guerra porque muchas unidades se vieron aisladas aterrorizadas porque estaban no tenían contacto con la retaguardia pensaban que cualquier civil era enemigo y empezaron a matar civiles. Bueno fue un pequeño desastre sobre todo fue un desastre en las direcciones de ataque que iban hacia Kiev entonces del 5 al 25 de marzo se produce un estancamiento a Putin no se sabe si le dicen o no que eso ha sido un fracaso pero el mando ruso se da cuenta de que eso ha sido un fracaso parece que intentan estabilizar la situación pero no lo consiguen y llega un momento el 25 de marzo que Putin es consciente de que es imposible sostener esa posición y dice bueno vamos a hacer una cosa nos vamos a entregar de Kiev y nos vamos a concentrar donde hemos obtenido más éxito que es en la zona de Crimea y el Donbass con eso conseguimos que esa fuerza menos suficiente para ocupar toda Ocrania se concentre en un área más pequeña podemos concentrar ahí la autística podemos acortar las redes de comunicaciones y al menos vamos a ocupar la zona del Donbass y a enlazar esa zona con Crimea y es cuando viene la tercera fase de la operación entre el 25 de marzo y el 18 de abril los rusos se replían del norte de Ucrania se replían de Kiev y se concentran en toda la zona sur redefine el objetivo el objetivo ya no es Kiev ya no es la zona norte de Ucrania sino que ya es la zona sur y la zona suroeste sureste perdón y además de paso Putin destituye a los generales que han estado al mando nombra a un único comandante de las operaciones cosa que antes no existía que también es un error tremendo es decir no había un solo general ruso que comandase todas las fuerzas rusas en Ucrania de hecho dependían de tres distritos militares diferentes había tres jefes hombre todos dependían del estado mayor central que estaba en Moscú pero claro el estado mayor central estaba en Moscú no estaba en Ucrania entonces hay una descoordinación tremenda entonces Putin dice no vamos a nombrar un comandante en jefe y ese comandante en jefe va a estar en el teatro y se va a encargar de todas las fuerzas y empiezan también negociaciones de espalos otras que las negociaciones acaban bloqueadas en el momento en que piensa verse que se han cometido primeras de guerra a partir de que se ve que se han cometido primeras de guerra los rusos dicen yo no quiero saber nada de conversaciones y los ucranianos claro no puedes negociar con un criminal de guerra y entonces eso pues que al principio parecía que iban a ser prometedoras pues se iban a pasar así es como queda la situación los rusos se evacúan toda la zona del norte y se concentran en el sur se concentran en el sur y entonces empiezan lo que se llama la batalla por el Lombás la batalla por el Lombás yo la he puesto ahí hasta el 2 de julio pero algunos analistas dicen que todavía continúa es decir es una batalla en la cual los rusos intentan ocupar toda la extensión de las antiguas provincias de Donetsk y Lugansk intentan también destruir las fuerzas ucranianas que hay ahí porque es lo mejor del ejército ucraniano o sea lo mejor del ejército ucraniano se ha despegado en el Lombás entonces si se destruye eso pues probablemente Ucrania tenga que replegarse y estarían más dispuestos a negociar la paz y en aquella época en el 18 de abril los objetivos era tomar la ciudad de Mariupol que había quedado aislada había quedado aislada en el sur justamente en el borde de lo que era el antiguo donetsk ocupado y ahí resistieron los ucranianos durante casi 3 meses hasta que al final cayó hermano Lugansk esto se ha conseguido se han conseguido avances pero no se ha conseguido ocupar se ha conseguido ocupar casi toda la provincia de Lugansk pero todavía queda bastante la provincia de Donetsk ¿por qué? porque los rusos escarmentados por las bajas que han tenido en la primera fase de las operaciones han recurrido a una manera de hacer la guerra muy metódica mucho fuego masas de fuego y avances limitados de la infantería pero solamente cuando el fuego ha obligado a los ucranianos a recelarse y entonces van avanzando metro a metro con muchas bajas también porque los ucranianos tienen material militar muy avanzado armas guiadas mucho dron les causan muchas bajas a los rusos pero también es verdad que así los rusos consiguen mantener su nivel de bajas en un término aceptable la idea de Donbass lo que ellos intentan es hacer ese doble envolvimiento por un lado el envolvimiento más pequeño que es para capturar Visichans y Segrodonés que eso ya lo han conseguido y luego el grande que es para capturar las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk que ese no lo han conseguido todavía al mismo tiempo los ucranianos en las flechas azules se ve que están contraatacando porque claro los ucranianos con lo que han vivido occidente se van reforzando están contraatacando los flancos están contraatacando en el norte en Kharkov y en el sur en Kherson intentando atacar a los flancos rusos y así evitar también que Rusia pueda concentrar todas sus fuerzas en el bombas parte de la fuerza hay que desplegar en los flancos con lo cual no puedes concentrar toda tu potencia de combate en el centro tienes que desviar parte de los flancos bueno pues esa es la situación en la que seguimos hoy en día que yo le llamo de estancamiento porque la verdad es que desde el 3 de julio en el bombas los rusos han avanzado 10 kilómetros es decir en el mes y medio han avanzado 10 kilómetros y han sufrido miles de bajas entonces eso no lo puedes sostener mucho tiempo además en Ucrania empezó a recibir lanzacohetes norteamericanos los Heimars famosos que son lo valioso del Heimars no es el lanzacohetes en sí sino que son proyectiles guiados es decir que caen a un metro de distancia máximo del rango van guiados por GPS y son proyectiles que llevan 27 kilos de explosivo entonces imagínense una carga de 27 kilos de explosivo que cae si apuntan a esa cámara de fotos pues cae un metro destruye cualquier objetivo entonces y tiene un alcance de 70 kilómetros entonces claro se está destruyendo los depósitos de combustible los depósitos de munición los centros de mando los centros de comunicaciones y se está causando un tremendo problema a los rusos que no tienen nada parecido sí que lo tienen pero tienen misiles de crucero que no son tan precisos son más problemáticos son más caros y entonces eso pues ha hecho que su avance sea cada vez más lento cada vez más lento y actualmente están medio paralizados yo no sé si esto acabará en que los ucranianos acabarán lanzando una contraofensiva general o en que los rusos de alguna manera conseguirán reforzarse y hacer un último esfuerzo para acabar de ocupar el Lombás pero no creo que lleguen mucho más allá a no ser que alguien empiece a apoyarles también que China empiece a apoyar a Rusia militarmente y empiece a mandar material militar a Rusia pero eso no parece muy probable entonces bueno esa ha sido la producción de la guerra volviendo a cómo se hace la guerra bueno los ejércitos que tenemos hoy en día son todos ejércitos pequeños entonces para estas operaciones pues no son suficientes para hacer ocupación de territorios cercos control de áreas pues no tenemos suficientes efectivos le pasó ya a los americanos en Irak los americanos en Irak por ejemplo nunca tuvieron fuerzas para controlar a Irak ni a Afganistán porque tienes que despegar cientos de miles de efectivos y no tenemos cientos de miles ni siquiera los americanos nosotros tenemos 120.000 efectivos en todas las fuerzas armadas entonces este tipo de guerra pues se nos cae un poco grande y luego hay una importancia clave de elementos muy basados en la tecnología la guerra electrónica la ciberdefensa los drones las armas guiadas todo esto es esencial hoy en día si no lo tienes estás fuera bueno estás fuera puedes hacer como los talibán que no lo tienen y han ganado la guerra pero claro tienes que asumir que tu país va a ser destruido y que por cada enemigo que muera van a morir 20 de los tuyos los talibanes lo han asumido y es verdad va a haber pero claro los occidentales no estamos acostumbrados a ese grado de sacrificio entonces hay que tener un nivel tecnológico aceptable para poder liberarnos estas guerras porque si no realmente estás fuera sí que es verdad que hay principios clásicos que siguen diferentes por ejemplo que lo esencial en una de las fuerzas armadas sigue siendo mantener el orden y la coherencia el ejército ucraniano no colapsó no fue de acotado en los primeros días porque mantuvo el orden y mantuvo la coherencia es decir los cuarteles generales ucranianos siguieron mandando órdenes y las unidades ucranianeras siguieron obedeciéndolas y siguieron manteniendo su coherencia y su acción de conjunto en eso influyó también mucho que el presidente Zelensky el presidente ucraniano decidiese quedarse en Kiev claro si todo el gobierno ucraniano hubiese huido pues las fuerzas armadas se hubieran disuelto lo que pasó en Afganistán pero claro si en el momento que el presidente se quedó el gobierno se quedó salió en todos los telediarios las unidades ucranianas dijeron bueno el presidente está ahí entonces mantenemos la línea la cadena de mando las unidades se pusieron a las órdenes del jefe de Estado Mayor del jefe de Estado Mayor del presidente y aquello no colapsó pero es importante mantener ese orden mantener esa coherencia sigue siendo esencial y luego otra cosa esencial es que hay que atacar los centros clave enemigos es decir no se trata tanto de atacar las fuerzas como de atacar los centros de decisión en esta guerra en la cual lo importante es estar conectado a tomar decisiones rápidas etcétera hay que atacar los centros donde se producen las decisiones los centros de mando a Rusia la han matado no sé cuántos generales entre 8 y 12 generales ¿por qué? porque los ucranianos atacan sistemáticamente los puestos de mando rusos para intentar precisamente matar a los que toman las decisiones porque además el ejército ruso es un ejército muy jerárquico que si no reciben órdenes desde arriba los mandos intermedios no son muy proclives a tomar decisiones ellos solos entonces si no matas a los generales paralizas a las unidades entonces en la guerra moderna hay que atacar hay que atacar al anticoronel para arriba no al soldado realmente sino que hay que atacar al que toman las decisiones como he dicho al principio también que la guerra es un campo de experimentación y en la guerra de Ucrania pues se han experimentado muchos tipos de armamento quizás más famoso es el Heimars el que se ve a la derecha suya a la derecha a la derecha mía que es un lanzacohetes con proyectiles guiados pero también los drones ahí se ve el Switchblade que es un drone un drone suicida norteamericano un drone que localiza el objetivo y se lanza sobre él porque lleva una carga explosiva pues están teniendo que haber más protagonismo los rusos también han desarrollado sus propios drones suicidas con los kamikazes que realmente te hacen la vida imposible porque estás en el campo de batalla y son pequeños drones de un kilo que se pueden lanzar con un tubo tienen una casa de 20 kilómetros van patrullando y en cuanto ven a alguien se lanzan sobre un soldado no hace falta que sea un carro de combate un elemento de valor se lanzan sobre una persona en cuanto ven a alguien se lanzan sobre él realmente eso de estar en un campo de batalla en el cual hay cosas volando que se lanzan sobre ti pues realmente es bastante inquietante y cambia totalmente la psicología del combate misiles hipersónicos que se ve ahí abajo el de Kinshaw el ruso que lo han utilizado y misiles contra carros de última generación como el Javelin el famoso Javelin norteamericano que es un misil de ataque vertical que no ha atacado el carro de combate de frente que no tiene el mayor el mayor brindaje sino que lo ataca hace una especie de giro y lo ataca por arriba porque por arriba el brindaje del carro de combate es mucho más delgado y es mucho más fácil perforarlo en todos estos sistemas una de las cosas comunes es que todos utilizan inteligencia artificial es decir todos ellos de alguna manera o de otra aunque los operadores siguen siendo humanos la inteligencia artificial hace la labor del operador mucho más fácil el Javelin calcula automáticamente dónde está el carro y calcula la trayectoria que tiene que hacer para atacarlo por arriba el HIMARS hace un cálculo automático de datos de tiro en el momento que le dan coordenadas se hace automáticamente dice pues hay que lanzar el cohete con esta inclinación y con este ángulo de tiro y con este ángulo de tiro los drones por supuesto utilizan inteligencia artificial porque muchas veces el operador lo que hace es apuntarlos a un blanco pero la configuración de ataque la decide de muchachos el drone entonces la inteligencia artificial es cada vez más esencial y bueno pasamos ya a lo que es el último punto que es la mayor posibilidad de uso de armas nucleares en décadas desgraciadamente es así porque todo el mundo tiene miedo de que si Putin se ve derrotado claramente derrotado recurra a una arma nuclear táctica probablemente una arma nuclear pequeña para demostrar que sigue siendo una gran potencia y que hasta aquí hemos llegado y que se acaban las tonterías pero claro si ella utiliza una arma nuclear pues no sabemos cuál va a ser la reacción norteamericana ni la reacción del mundo en general una de las reacciones seguramente será que muchos países empiecen a construir armas atómicas armas nucleares pues bueno si Ucrania hubiese tenido armas nucleares no hubiesen indagido luego Irán Arabia Saudí Argelia en muchos países pues dirán bueno pues quizás para no ser invadido la mejor manera es desarrollar armas nucleares y tendremos un mundo con muchos más potencias nucleares entonces pues bueno puede que se produzca una proliferación esperemos que no se llegue a esto de hecho probablemente la estrategia norteamericana de armar a Ucrania es armar a Ucrania pero con limitaciones por ejemplo con los lanzacoleses sextos los Haimars no les han dado el misil de mayor alcance la TAMS que es un misil con 300 kilómetros de alcance porque tienen miedo de que ataquen una ciudad rusa es decir tienen miedo de que con 300 kilómetros de alcance pues se la acaben bombardeando yo que sé Kursk o Elgorov y entonces Putin responde a una armadilidad entonces los norteamericanos también dicen bueno no vamos a provocar demasiado a Rusia vamos a derrotarla pero no catastróficamente ni de una manera humillante vamos a dejar de cierto cierto vía libre para que se pueda retirar con cierta honorabilidad porque si no nos enfrentamos al riesgo de una armadilidad de la utilización de una armadilidad bueno pues ya como conclusiones ¿cuál es el futuro? bueno Rusia tiene grandes recursos pero tiene una economía también muy desequilibrada y las transacciones la han desequilibrado aún más con lo cual Rusia se está agotando y eso no es bueno porque si se agota Rusia puede pasar lo que pasó cuando la Unión Soviética que hay un periodo de caos cuando cayó la Unión Soviética un periodo ahí de medio caos que eso es muy peligroso puede haber una guerra civil puede haber conflictos puede haber una reacción exagerada y el uso de la armadilidad Ucrania está devastada su economía está devastada ha sufrido también muchas bajas parte de sus ciudades están destruidas pero lo que pasa es que los ucranianos tienen esperanza esperanza de que se les reconstruya de que se les apoye militarmente y además es curioso porque Ucrania antes era una nación que no tenía mucho sentimiento nacional pero ahora sí que lo tiene porque claro después de una invasión ese sentimiento nacional difuso de los ucranianos ahora se ha consolidado y ahora todo el mundo incluso los que son de origen ruso muchos que son de origen ruso y hablan ruso quieren combatir contra Rusia porque se han sentido agredidos y ahora esa conciencia del pueblo de nación la han tomado precisamente con la guerra como he dicho antes los dos tienen signos de agotamientos lo que pasa es que Rusia necesita vender algo a su población Putin necesita enseñar un triunfo y Ucrania necesita sobrevivir es decir necesita sobrevivir como nación y como nación además independiente de Rusia Rusia ha demostrado que sus fuerzas armadas no eran tan potentes como se esperaba sin embargo sí que es verdad que su economía está aguantando mejor de lo previsto luego Ucrania está combatiendo mejor pero también es verdad que Ucrania es más pequeña tiene menos recursos aunque está recibiendo muchos recursos desde Occidente y bueno los dos están un poco al borde del agotamiento lo que pasa es que uno recibe armas de Occidente y el otro como decía está tirando de fondo de armario está tirando de sus reservas y esperemos a ver quién se agota antes y ya por último la ocupación completa de Ucrania por parte de Rusia yo creo que está descartada desde Ucrania seguramente va a sobrevivir como nación y acabará siendo miembro de la OTAN con el tiempo no inmediatamente pero con el tiempo ahora acabará siendo miembro de la OTAN y probablemente la Unión Europea la hipótesis menos mala es que Putin se conforme con algunas ganancias territoriales y que a cambio pues se reconozca Ucrania como país independiente pues no lo sé se retire de algunas zonas como Jacob Gerson Zaporizia todas esas zonas se queda solamente con Donbass quizás eso sería la hipótesis menos mala la hipótesis peor es que una derrota rusa haga que Putin quema por su posición como presidente y por su propia vida y eso se lleve a decisiones desesperadas como sería la de utilizar el arma nuclear en cualquier caso acabe como acabe la guerra Rusia ya ha sido muy debilitada uno dice al ser debilitada Rusia se va a lanzar en los brazos de China puede ser o si es muy debilitada a lo mejor hay una crisis interna en Rusia que acaba en disturbios en luchas por el poder no lo sabemos pero seguramente sí que tendrá influencia en el mundo lo que pasa en Rusia tendrá influencia en el mundo y de momento las consecuencias de la crisis pues no son buenas ninguna crisis tiene consecuencias en problemas pero bueno escasez crisis energética mayor conflictividad posibilidad de una nueva guerra fría de los bloques entonces pues bueno me cuesta ver una un final feliz aunque algunos lo ven algunos dicen bueno sí es verdad hay una crisis energética pero esto nos va a obligar a ser mucho más eficientes en el uso de la energía nos va a obligar a buscar con muchas más inversiones nuevas fuentes de energías energía de fusión mejorar las energías renovables nos vamos a vamos a diversificar nuestras fuentes vamos a diversificar nuestros cultivos nuestras fuentes de alimentación vamos a recuperar la agricultura en muchos países para ser en parte de sus autosuficientes entonces posiblemente va a haber beneficios Ucrania va a ser deconstruida y eso va a ser una oportunidad de negocio tremenda ahí hay que meter cientos de miles de millones de euros pero claro ahí va a haber muchas empresas trabajando mucha gente trabajando mucha tecnología nueva que se va a utilizar la propia guerra está haciendo que se desarrolle tecnología nueva en cuanto a inteligencia artificial en cuanto a vehículos autónomos hay gente optimista ahora bien de momento las consecuencias son más bien negativas sí que es verdad que después de una guerra siempre hay un reacimiento y eso a veces es positivo pero a veces cuesta ver que los costes o que los beneficios sean mayores que los costes en el momento lo que estamos viendo son sobre todo los costes entonces esperemos que la guerra acabe cuanto antes esperemos que no haya muchas más víctimas y que bueno pues que la situación que resulte de la guerra sea pues lo más estable posible dentro de las malas perspectivas que hay que sea una situación pues al menos razonablemente estable bueno pues esta ha sido mi conferencia muchas gracias y estaré encantado de contestar a sus preguntas aplausos 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 aplausos